Me pregunto en qué estaría pensando. ¿Quién podía imaginar lo que estaba a punto de pasar? Estoy pensando en abrir el programa con ellas. ¿Dan una sensación de normalidad? Por eso me parece importante incluirlas junto a algunas de las imágenes que usted montó. Aquí se le ve a usted en plena faena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!